El día de hoy está pasando algo maravilloso aquí en B-Salon, estamos presentando los productos Thermix, de verdad estoy súper emocionado, súper feliz de tener a esta marca como Aval, para mí como profesional es una marca muy importante. La plancha me pareció sensacional, de hecho, normalmente yo trato de cuidar mi cabello y lo que me ha encantado es que puedes graduarlo, ¿no es cierto? Tuve la experiencia de utilizar los cepillos Thermix y me ha parecido excelente, por el tipo de cabello que tengo, que es muy delgadito, muy finito, siempre se enreda, así que estoy feliz. Gracias. Siempre busco a Luis Miguel, es con él con quien me atiendo, pero hoy día me quedo sorprendida, porque he estado con el pelo ni siquiera húmedo y con dos cepilladas mi pelo ya tenía cuerpo. Estoy muy feliz, de verdad, de representar a una marca que amo y de verdad me encanta el acabado y de verdad me encanta, me apasiona mucho, me apasiona mucho toda esta profesión y qué mejor que estas herramientas, ¿no?